Hola a todos los usuarios de YouTube, estimados internautas que andan vacilando por acá y algunos amantes de la psicología analítica, ¿cómo están? Espero que todo muy pero muy bien. Bueno, les traigo la siguiente información que pude rescatar desde una página de Taringa, cuya fuente ha cambiado hace mucho tiempo y ahora tiene otros tipos de descripciones. Me refiero a las vetustas fortalezas y debilidades que tenían la página 16personality.com. Bueno, este es mi pretexto para traerles los pros y los contras de cada tipo de personalidad que teorizan algunos psicoanalistas. Esto es más que nada para que observemos y comprendamos que cada tipo de personalidad que existe en el mundo tiene sus pros y sus contras, independientemente de cual tengan. Bien, comencemos. Los exploradores. Estos tipos son los más espontáneos de todos y también comparten la capacidad de conectar con su entorno de una manera que va más allá del alcance de otros tipos. Los exploradores son utilitarios y prácticos, se destacan en situaciones que requieren una reacción rápida y capacidad de pensar en firme. Son maestros de las herramientas y técnicas, utilizándolas de muchas maneras diferentes, desde dominar las herramientas físicas hasta convencer a otras personas. Como es de esperar, estos tipos de personalidad son insustituibles en las crisis, la artesanía y las ventas, aunque sus rasgos también puedan empujarlos hacia la realización de tareas arriesgadas o concentrarse únicamente en los placeres sensuales. Personalidades exploradoras. Personalidad primero STP. Fortalezas del ISTP. Optimista y enérgico. Bueno para enfrentar situaciones de crisis. Muy creativo y práctico. Relajado. Sabe cómo priorizar. Es tanto espontáneo como racional. Debilidades del ISTP. Puede ser muy terco. Privado y reservado. Se aburre rápidamente. Puede ser insensible. Disfruta de tomar riesgos. Le disgustan los compromisos. Personalidad primero SFP. Fortalezas del ISFP. Sensible y observador. Encantador y abierto de mente. Artista. Imaginativo. Curioso. Apasionado y entusiasta. Debilidades del ISFP. Es posible que tenga baja autoestima. Dificultades en el ámbito académico. Se estresa fácilmente. Muy competitivo. Impredecible. Ferozmente independiente. Personalidad de STP. Fortalezas del ISTP. Audaz. Honesto y directo. Muy perspicaz. Original. Racional y práctico. Grandes habilidades con la gente. Debilidades del ISTP. No les importa demasiado las reglas. Toman muchos riesgos. Tienen dificultades en el ámbito académico. Pueden ser insensibles. Impacientes. A menudo pierden la visión del conjunto. Personalidad de SFP. Fortalezas del ISFP. Audaz. Original. Excelentes habilidades con la gente. Gran sentido de la estética y la belleza. Práctico. Muy observador. Debilidades del ISFP. Tiene dificultades para concentrarse. Muy sensible. Malos planificadores. Busca siempre emociones. Tienen dificultades en el ámbito académico. Odian los conflictos. Los centinelas. Los centinelas son cooperativos y muy prácticos. que requieren y crean orden, seguridad y estabilidad donde quiera que vayan. Las personas que pertenecen a uno de estos tipos tienden a ser muy trabajadores, meticulosos y tradicionales, y sobresalen en el campo logístico-administrativo, especialmente los que se basan en jerarquías y reglas claras. Estos tipos de personalidad se aferran a sus planes y no evitan las tareas difíciles sin embargo, también pueden ser muy inflexibles y reacios a aceptar puntos de vista diferentes. Personalidades centinelas. Personalidad ISTJ. Fortalezas del ISTJ. Bueno para todos los trabajos. Fuerte de carácter y obediente. Muy responsable. Bueno en la creación y aplicación de las órdenes. Tranquilo y práctico. Honesto y directo. Debilidades del ISTJ. Testarudo. Insensible. Sentencioso. Siempre según lo que dice el manual. Puede a veces culparse a sí mismo injustificadamente. Personalidad primero SFJ. Fortalezas del ISFJ. Muy solidario. Entusiasta. Leal y trabajador. Imaginativo y observador. Confiable y paciente. Buenas habilidades prácticas. Debilidades del ISFJ. Humilde y tímido. Se sobrecarga a sí mismo. Toma muchas cosas demasiado personalmente. No le gusta cambiar. Demasiado altruista. Reprime sus sentimientos. Personalidad ESTJ. Fortalezas del ESTJ. Dedicado. Disfruta de crear orden. Excelente organizador. Leal, paciente y confiable. Fuerte de voluntad. Directo y honesto. Debilidades del ESTJ. A veces, demasiado inflexible y obstinado. Sentencioso. Puede tener dificultades para expresar sus emociones. Encuentra difícil relajarse. Puede pensar demasiado en su estatus social. Incómodo con las soluciones no convencionales. Personalidad ESFJ. Fortalezas del ESFJ. Busca siempre las situaciones en las que todos ganen. Muy leal. Sensible y cálido. Sabe cómo conectar con la gente. Toma muy en serio sus obligaciones. Bueno con las actividades prácticas. Debilidades del ESFJ. Frecuentemente obsesionado con su estatus social. Puede ser inflexible. No dispuesto a improvisar. Muy vulnerable a la crítica. A menudo demasiado desinteresado. A veces necesita atención. Los diplomáticos. Los diplomáticos se concentran en la empatía y la cooperación. Brillando en la diplomacia y el asesoramiento. Las personas que pertenecen a este grupo. Son de tipo cooperativo e imaginativo. Jugando a veces el papel de armonizadores. En su lugar de trabajo o círculos sociales. Estos rasgos hacen de los diplomáticos. Personas cálidas. Empáticas e influyentes. Pero también pueden tener problemas. Cuando necesitan confiar exclusivamente. En la racionalidad o tomar decisiones difíciles. Tipos. Personalidades diplomáticas. Personalidad primero NFJ. Fortalezas del INFJ. Determinado y apasionado. Altruista. Decidido. Creativo. Inspirador y convincente. Muy perspicaz. Debilidades del INFJ. Extremadamente reservado. Puede enojarse fácilmente. Muy sensible. Perfeccionista. Siempre necesita tener una causa. Personalidad primero NFP. Fortalezas del INFP. Apasionado y enérgico. Muy creativo. De mentalidad abierta y flexible. Idealista. Busca y valora la armonía. Puede ser muy dedicado y trabajador. Debilidades del INFP. Demasiado altruista. No le gusta tratar con datos. Es difícil llegar a conocerlo. Toma muchas cosas de manera personal. Puede ser demasiado idealista. Poco práctico. Personalidad de NFJ. Fortalezas del ENFJ. Muy carismático. Altruista. Imitador calificado. Líder natural. Tolerante. Confiable. Debilidades del ENFJ. Demasiado desinteresado. Muy idealista. A veces, demasiado sensible. Vulnerable a la crítica. Dificultad para tomar decisiones difíciles. Autoestima muy fluctuante. Personalidad de NFP. Fortalezas del ENFP. Observador. Muy popular y amigable. Enérgico y entusiasta. Sabe cómo relajarse. Excelente comunicador. Curioso. Debilidades del ENFP. Altamente emocional. Puede tener pocas habilidades prácticas. Piensa demasiado las cosas. Se estresa fácilmente. Tiene dificultades para concentrarse. Muy independiente. Los analistas. Estos tipos de personalidad abrazan la racionalidad e imparcialidad, sobresaliendo en los debates intelectuales y campos científicos o tecnológicos. Son ferozmente independientes, de mente abierta, de caracteres fuertes e imaginativos, encarando muchas cosas desde una perspectiva utilitarista y estando mucho más interesados en lo que funciona que en lo que satisface a todos. Estas características hacen de los analistas excelentes pensadores estratégicos, pero también pueden causar dificultades cuando se trata de actividades sociales o sentimentales. Tipos. Personalidades analistas. Personalidad primero NTJ, la mejor de todas, mi personalidad. Fortalezas del INTJ. Gran autoestima. Mente rápida y versátil. Independiente y decidido. Trabajador y determinado. Imaginativo y estratégico. Honesto y directo. De mentalidad abierta. Debilidades del INTJ. Arrogante. Perfeccionista. Es probable que sobreanalice todo. Sentencioso. Probablemente insensible. A veces torpe en las relaciones románticas. Odia los entornos altamente estructurados. Personalidad primero NTP. Fortalezas del INTJ. Gran analista y pensador abstracto. Honesto y sencillo. Objetivo. Imaginativo y original. De mentalidad abierta. Entusiasta. Debilidades del INTJ. Distraído. Se critica a sí mismo. Insensible. Muy reservado e introvertido. Puede ser condescendiente. Aborrece las normas y directrices. Personalidad ENTJ. Fortalezas del ENTJ. Alta autoestima. Pensador estratégico. Energético. Carismático e inspirador. Muy eficiente. Fuerte de voluntad. Debilidades del ENTJ. Terco y dominante. Arrogante. Puede ser frío y despiadado. Mal manejo de las emociones. Impaciente. Intolerante. Personalidad ENTP. Fortalezas del ENTP. Pensador rápido. Muy informado. Excelente generador de ideas. Original. Carismático. Energético. Debilidades del ENTP. Muy argumentativo. Insensible. Pueden tener dificultades para concentrarse. No le gustan los asuntos prácticos. Puede ser intolerante. Se aburre rápidamente. ¿Qué tipo de personalidad tienes tú? Averígualo en el link que está en la descripción del video. Bueno, esto es todo. Nos vemos en otro video. Saludos a todos y a todas.